El debate que tuvimos, sumamente interesante, y ahora la presencia de la Primera Ministra, vamos a continuar, gracias a la generosidad de la Dirección General de Noticias de Canal N, pues vamos a poder continuar con esta entrevista con toda tranquilidad. Primera Ministra, muy buenas noches. Encantada de estar contigo, Enrique. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería, dada el debate que usted ha contemplado desde la platea, preguntarle si usted está de acuerdo con la derogatoria del aporte de los independientes. No puedo adelantar opinión, Enrique, porque este es un tema que ha sido ya cursado a los sectores de justicia, de economía y finanzas y de trabajo para que emitan una opinión. Recabada esa opinión, me tengo que sentar a despachar con el Presidente de la República sobre la palabra final que tendrá el Ejecutivo ante la autógrafa de ley que nos ha sido remitida por el Congreso. Pero estoy hablando ya solamente de cuestión de días, no es que estemos alargando la respuesta, es que esta tiene que enmarcarse de acuerdo a ley y también a las consecuencias jurídicas que esta decisión acarree para el gobierno peruano. Ahora, esa es, digamos, la respuesta técnica, pero hay una respuesta política, porque ha habido una promesa de la Presidenta de su partido de que su bancada apoyaría esto. Y lo que no podría ocurrir es que la bancada apoye una cosa con la venia de la Presidenta del partido y el Presidente de la República del mismo partido vaya en contra de esa decisión. La postura del Partido Nacionalista Peruana expresada por su Presidenta fue que íbamos a acompañar la suspensión de estos aportes de los independientes a las AFPs U o NP. ¿La derogatoria excede esa promesa? Tenemos que ver las consecuencias jurídicas de apostar por una derogatoria de la norma y más allá de eso, la devolución de los aportes que ya han venido efectuando los independientes a cualquiera de estos dos fondos. ¿Y eso es lo que más le preocupa? Eso es lo que está básicamente bajo análisis jurídico. Yo creo que dentro de algunos días se despejará la duda, pero no hay que olvidar, Enrique, porque acá un poco que se nos ha trasladado toda la responsabilidad al Ejecutivo de que existe en el gobierno del Presidente Humala una separación de poderes, como lo señala la Constitución, y que finalmente el Congreso de la República puede eventualmente aprobar la norma por insistencia si es que el Ejecutivo no emitiera una opinión, o emitiendo una opinión el Congreso perfeccionase la norma y finalmente la aprueba. Muy bien, entonces, pero la autógrafa ya les llegó. Ya nos ha llegado la autógrafa y hemos corrido a traslado estos tres sectores que te he hecho referencia. Está bajo análisis jurídico. ¿Y ellos tienen en sus manos entonces la autógrafa? Ya ingresó a las carteras de Estado. ¿Cuándo fue eso? Esto ha sido la semana pasada. ¿La semana pasada? Entiendo que a inicios de semana ingresa la autógrafa de ley al Ejecutivo y del Ejecutivo nosotros hemos cursado traslado a estos sectores. Todavía la respuesta de estos ministerios no ha llegado al Presidente de la República. Claro, pero una vez recibida la autógrafa en Palacio, ya corre el plazo de los 15 días. Ya está corriendo el plazo. ¿No es cierto? Entonces, ya corrió una semana, digamos. Ya corrió una semana y estamos en tiempo hábil para emitir una opinión. Muy bien. Primera ministra, usted advirtió de un riesgo de demandas y suspendía los aportes de los independientes. Pero parece que esto no es así. ¿Se mantiene usted en la línea de que podría haber una demanda de hábitat? Es que esto es parte, precisamente, del análisis jurídico que tiene que hacer el sector justicia. Que a esa ha sido una de las carteras a las que se le ha remitido la autógrafa de ley. Voy a analizar la opinión que tenga. No hay que olvidar que, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, es precisamente justicia el asesor del gabinete ministerial lo que opine esta cartera para finalmente darle mayores luces al Presidente de la República. Muy bien. Primera ministra, tiene usted un gabinete herido por la situación de cuatro ministros. Y voy a empezar por el ministro Daniel Urresti. Para quien parece que la presunción de inocencia funciona para él y para sus amigos, como en el caso del congresista José León. Urresti no solo es atacado por su estilo confrontacional, sus cuestionables cifras, su resistencia a reconocer errores y a pedir disculpas, no a los periodistas ni a los narcos, sino a las personas que ataca como el candidato Tapia en Barranca. Y además presenta problemas para armar sus propios planes de trabajo. Ha presentado un plan del 2013 de Huelfero Pedraza como él. Pero además no soluciona conflictos como el de Quepasciato. Tres muertos. E incluso se acusa a los policías de haber empujado el vehículo dentro del cual murió el alcalde de Quepasciato. ¿Cuál es la situación de Daniel Urresti? ¿Respalda usted la gestión de Daniel Urresti con todos estos problemas? Bueno, antes que nada, Enrique, quisiera a través de agenda política invocar a la población de la convención en el Cusco, dado que ellos están sosteniendo una medida de lucha que viene paralizando comercialmente a la región, que depongan cualquier medida de lucha que decaiga en violencia y pueda poner en peligro la vida de los ciudadanos en el Cusco. Yo invoco a los compatriotas del Cusco a la serenidad, a retomar el diálogo que teníamos desde la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PSM, labor que ejecutaron los que me antecedieron en el cargo de presidentes del Consejo de Ministros, y lamentar las muertes que se han suscitado, no producto propiamente del paro, porque de esta lamentablemente se produjo la muerte de un adolescente de 16 años que está siendo investigada, pero los otros fallecidos han sido por circunstancias ajenas a la paralización. Sin embargo, se dice que el accidente tiene que ver con el impulso que le daban unos policías llevando detenidos dentro del auto. Sería temerario afirmar algo así a priori. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público están en esa etapa de investigación y no podemos adelantar los hechos. Lo que sí me parece delicado, Enrique, además, obviamente, de extender el pésame a la familia del alcalde de Quepachato que ha fallecido, es el hallazgo que se ha tenido el día de hoy en la camioneta que trasladaba al alcalde de Quepachato. La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú han detectado en el parachoque del vehículo un total de 23 unidades, 23 paquetes, cuyo contenido sería droga. La naturaleza en sí de la droga que ha sido hallada está siendo investigada así como el pesaje de cada unidad, pero son 23 paquetes que se han encontrado y que esto daría un vuelco también a la investigación que pudiera explicar las razones por las cuales el chofer huyó y se metió al río con las consecuencias que todos sabemos. Pero todo eso está en materia de investigación. ¿La cifra de los 23 kilos se la dio el Ministro Resti? La Fiscalía, y ya es una noticia nacional en esta hora. No, pregunto, porque el Ministro Resti parece no tener muy claras las cifras cuando se trata de empezar a drogas. Enrique, todos los ministros de Estado, incluyéndome a mí, estamos en constante evaluación. Yo he ido al Congreso de la República a extender un discurso con metas. ¿Cuándo y cómo? Y me tengo que sujetar a esas metas que no son sino el cumplimiento del mensaje del 28 de julio del Presidente de la República. Si los ministros, de manera interdisciplinaria o sectorial, no alcanzasen esas metas, evidentemente operaría ahí una recomposición del gabinete. Todos los ministros estamos bajo evaluación y creo que no hay nadie acá que pueda sentir que está excepto de ser evaluado, tanto por su conducta como por su performance en cada ministerio. Pero yo estoy completamente seguro que si usted se equivocara, usted pediría disculpas. Estoy completamente seguro, no solamente por su personalidad y su don de gente, sino por su capacidad política para ver las cosas. Y lo ha hecho. En reiteradas ocasiones en el pasado, se ha rectificado el ministro. Sin embargo, cuando se ha atacado al señor Tapia en Barranca, el señor Urresti no solamente no ha pedido disculpas, sino que ha dicho que ojalá a los periodistas les dé pesadillas en la noche porque no les iba a pedir disculpas. Y que él no iba a pedir disculpas a los narcos. Nadie pidió en el Perú que pidiera disculpas a los narcos, sino a quien él había acusado de narco sin serlo. Bueno, esa respuesta la tiene que responder el propio ministro Urresti. Pero yo sí recuerdo, Enrique, y hay que ser justos, que en determinado momento un candidato que se sintió aludido en una nómina de presuntos candidatos que tenían vínculos con el narcotráfico y que había sucedido un caso de homonimia, exigió del ministro Urresti unas disculpas públicas para limpiar su nombre. Y él las dio. Bueno. O sea, supo reconocer que había cometido un error. ¿Por qué no les da ahora? Entiendo de que él lo que ha dicho es que ha sido malinterpretado, ha inclusive tenido esfuerzos de presentar imágenes en ese sentido. Y lo que sí le he invocado yo como presidente del Consejo de Ministros es que él no materialice los cuestionamientos o críticas o aportes que puedan venir de un sector de la prensa o un sector de la oposición. Lo que a nosotros se nos juzga es nuestro trabajo y uno no debe personalizar la crítica. Le he pedido en ese sentido que considere que él debe seguir avanzando sin mirar a los lados las personas que pudieran tener hacia él cuestionamientos que él lo tiene que rebatir a través de su propio trabajo y de la certidumbre de su trabajo también.